Hola, ¿qué tal amigos de Mexicanos por España? Soy Lucero Dama, soy en nuestra sección de cómo hacer inversiones y negocios en España. Vamos a hablar de los contratos de distribución, de agencia y de comisión en España. Existen diversas alternativas para operar empresarialmente en España, sin necesidad de constituir una sociedad o asociarse con otras entidades existentes o sin establecer físicamente un centro de operaciones en España. Entre ellas, destacamos tres tipos de acuerdos que están empezando a ser operativos en la apertura y operación de empresas, tal es el caso del contrato de distribución, contrato de agencia y el contrato de comisión. Estos tres tipos de contratos suelen ser similares en teoría, más no iguales en la práctica. Empezamos por el acuerdo o contrato de distribución, el cual representa una interesante alternativa a la constitución de una sociedad o sucursal o a la realización de acuerdos de colaboración comerciales con empresarios y existentes, dada la baja inversión inicial requerida. En el acuerdo de distribución, una de las partes, el distribuidor, se compromete a adquirir para su posterior reventa productos de la otra parte contratante. Los distribuidores aparecen como entes jurídicos que son parte integrante de la red comercial de la empresa, sin pertenecer a ella, a la que les une un exo comercial y un mismo deseo, aumentar las ventas. El contrato de distribución se distingue en tres categorías correspondientes a los tipos de redes o sistemas de distribución. Uno, concesión comercial o distribución exclusiva, donde el proveedor se compromete a entregar sus productos a un solo distribuidor en un territorio determinado. Dos, el acuerdo de distribución única, donde la única diferencia con la distribución exclusiva consiste en que, en el caso de la distribución única, el proveedor se reserva el derecho a suministrar los productos a los usuarios del territorio en cuestión. Y tres, contrato de distribución autorizada en el sistema de distribución selectiva, donde existe una serie de productos que exigen un trato especial por parte de distribuidores y vendedores y que el tipo de distribución que se utiliza en estos dos casos es el de distribución selectiva, ya sea para la comercialización de productos técnicamente complejos o para el mantenimiento de una imagen o de una marca. B. Para el contrato de agencia, la ley 12 diagonal 1992 lo define en su artículo primero. Por el contrato de agencia, una persona natural o jurídica denominada agente se obliga frente a otra de manera continuada o estable a cambio de una remuneración a promover actos y operaciones de comercio por cuenta ajena o a promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre ajenos. Como intermediario independiente, sin asumir, salvo pacto en contrario, el riesgo y ventura de tales operaciones. Bueno, el agente es un intermediario independiente que no actúa en su nombre y por cuenta propia, sino en nombre y por cuenta de uno o más empresarios. En la práctica, es habitual confundir un contrato de distribución con un contrato de agencia. No obstante, ambos son distintos y tienen regulaciones y características diferenciadas. Tercero, por último, el contrato de comisión es el mandato en virtud del cual el mandatario, o sea, el comisionista, se obliga a realizar o participa en un acto contrato mercantil por cuenta de otra persona que es el comitente. Las principales obligaciones del comisionista son proteger los intereses del comitente como si fueran propios y desempeñar el encargo personalmente. El comisionista puede delegar sus funciones si está utilizando a ello y utilizar a sus propios empleados bajo su responsabilidad. Y tres, rendir cuentas de las cantidades que percibió en comisión. ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre los contratos de agencia de comisión? Bien. La principal similitud, en ambos casos, una persona física o jurídica se compromete a pagar a otra una cantidad por concretar la posibilidad de concluir una transacción legal con un tercero o para actuar como intermediario en la conclusión de dicha transacción. O, principal diferencia, el contrato de agencia implica una relación continuada o estable, mientras que el contrato de comisión consiste en un compromiso ocasional. En resumen, recordemos que estos tres tipos de acuerdos comerciales son similares pero actúan de forma distinta para operar empresarialmente. En el contrato de distribución, una de las partes, el distribuidor, se compromete a adquirir para su posterior reventa productos de la otra parte contratante. Dos, en el contrato de agencia, el agente es un intermediario independiente que no actúa en su nombre y por cuenta propia, sino en nombre por cuenta de uno o más empresarios. Y tres, en el contrato de comisión, el mandatario, o sea, el comisionista, se obliga a realizar o participa en un acto o contrato mercantil por cuenta de otra persona que sería el comitente. Espero que esta cápsula le hacía de mucha utilidad para sus ideas de negocios y empresas y así podamos ir aprendiendo cada semana el cómo hacer inversiones y negocios en España. Por lo que te invito a escucharme a través de Mexicanos por España y si quieres saber más, sígueme en mi página web www.hableconvence.com y en mis redes sociales. Soy Lucero Damaso y desde Galicia les mandamos un fuerte abrazo y como siempre deseándoles un excelente fin de semana. Vémonos el próximo domingo. See you. Bye bye.